Profe, nunca voy a poder leer un cuento. Esas fueron las palabras de uno de mis alumnos de nueve años cuando entró a mi oficina con su profesora. Él lloraba desconsolado y la profe me decía que simplemente ya no sabía cómo trabajar con él porque él no podía aprender en su clase. Cuando el niño se calmó un poco, me contó que tenía déficit de atención y que le habían dicho que su estilo de aprendizaje no era visual, que las imágenes le distrayen mucho y que por eso le costaba aprender a leer de corrido. Había pasado los años con extrañas adaptaciones curriculares basadas en su estilo de aprendizaje. Nunca me imaginé ver a un niño llorando por algo que puede parecer tan básico para nosotros como leer un cuento. Según Newton y Salvi, el 89% de los docentes creen los estilos de aprendizaje y están convencidos de que son un aporte de las neurociencias. Sin embargo, no existe evidencia científica que apoye la existencia de los estilos de aprendizaje y para muchos autores es en realidad un factor de riesgo para la educación. Bueno, pensemos un segundo en esto. ¿Qué se supone que debe hacer un profesor? ¿Debe fomentar el estilo de aprendizaje o trabajar en la adquisición de uno nuevo? ¿Se podría generar desmotivación en los alumnos que quieren ser músicos y simplemente no tienen un estilo de aprendizaje auditivo o como mi alumno que quería leer y no tenía un estilo de aprendizaje visual? ¿Cómo enseña un profesor una clase cuando hay escalas con más de 72 tipos de estilos de aprendizaje diferentes? Las neurociencias son uno de los campos de mayor interés para los maestros, pero muy pocos reciben formación en esta área. ¿Pero quién no ha escuchado sobre los estilos de aprendizaje? ¿O que el hemisferio izquierdo es el lógico y el derecho es el creativo? ¿Que los artistas tienen el hemisferio derecho más desarrollado? ¿O que Einstein utilizaba el 15% del cerebro mientras nosotros los mortales solo utilizamos el 10? Déjenme decirles que nada de esto es verdad. Los neuromitos son creencias populares que no tienen evidencia científica, pero que se han desarrollado a partir de una mala interpretación o que tienen una conexión muy vaga con las neurociencias. Cuando trabajé en educación me di cuenta de la influencia que puede tener esta falta de información en las personas y entonces me puse a investigar de dónde vienen estas ideas. Los neuromitos tienen dos grandes orígenes. La falta de comunicación entre la academia y la población general y la gente que se aprovecha de esto y la desinformación y utiliza el prefijo neuro para todo. Todo suena interesante cuando le dices neuro. Neuromarketing, neuromitos, neurolechugas, neuro lo que sea. Pero esto genera precisamente la falsa información que fomenta el estigma en la salud mental y perjudica psicológica, académica y hasta económicamente a las personas. Es un círculo vicioso porque aumenta la brecha de la desinformación. Entonces las personas intentan aprender algo, encuentran esta falla de comunicación entre la academia y el público general y se convencen de la información que tienen indisponible, sea verdadera o no. Y entonces empezamos de nuevo. A lo largo de la historia se han definido dos principales formas de realizar comunicación científica. La primera se refiere al trabajo de una sola vía en el que la academia informa a la gente, mientras que el segundo invita al diálogo y al debate de ideas, siempre basados en evidencia. Pero como científicos muy pocas veces logramos este objetivo, porque nuestros informes tienden a tener palabras muy complejas, rebuscadas o números y cálculos extremadamente difíciles que no despiertan el interés del público. Si hoy en día ven un video en TikTok que les dice que mirar hacia un lado u otro va a indicar si mienten o no, resulta mucho más interesante que leer un artículo que refuta científicamente esta teoría. Y entonces compartan el video, pero no verifican si la información es verdadera o de dónde proviene esta fuente. O un ejemplo que seguramente les tentó en algún punto de su vida es realizar un test de personalidad online, en el que según sus respuestas van a parecerse o no a un personaje de una película, les van a decir a qué casa de Hogwarts pertenecen, qué personalidad tienen según los personajes de Winnie Pooh, o si son de tipo cazador, pensador, según 16 tipos de combinaciones diferentes. Pero irte a un psicólogo y hacer un test de personalidad validado, confiable, con 160 preguntas es mucho más difícil. Entonces preferimos ir a Slytherin, ser el burrito y gordo Winnie Pooh o saber si Bella Swan se parece a nosotros. Por eso la ciencia tiene que volverse asequible para la comunidad. Tenemos que preocuparnos de eliminar la exclusividad de la academia y actualizarla para que sea interesante para nuestros tiempos. Y este es un trabajo de doble vía, en el que la ciencia va hacia nosotros, pero nosotros también vamos hacia la ciencia. Debemos promover una cultura de curiosidad, siendo críticos, siendo curiosos, haciendo preguntas. Y ustedes, que son la gente, tienen que preocuparse de verificar la información, de cuestionar. Por eso, la ciencia tiene que volverse asequible para la comunidad. Tenemos que preocuparnos de eliminar la exclusividad de la academia y actualizar la ciencia para nuestros tiempos. Y este es un trabajo de doble vía, en el que la ciencia va hacia nosotros y nosotros vamos hacia la ciencia. Porque ustedes, que son la comunidad, tienen que también formar parte de este cambio, buscando información real, siendo críticos, siendo curiosos. Debemos promover esta cultura de la curiosidad y eliminar ese deseo de conformarnos con la inmediatez de la información. Esto nos ayudaría no solamente a evitar más niños frustrados por los estilos de aprendizaje, músicos estancados porque les dijeron que no tenían un hemisferio de derecho dominante, o matemáticos o atletas que están indignados por lo que les dijo la supuesta academia. Eliminar la brecha de comunicación entre la academia y la gente nos ayudaría a reducir el estigma de la salud mental, a eliminar la idea de que no se puede hacer algo, y sobre todo a reducir la presencia de las pseudociencias en la vida de las personas, es decir, de todas estas ideas que se presentan como reales, pero que no están comprobadas científicamente. Nos ayudaría a reducir el estrés e incluso hasta evitar gastos económicos, pero además prepararía a nuestros docentes para estar más capacitados y generaría un aprendizaje mucho más real. El hecho de que uno de mis alumnos no pueda leer por un supuesto estilo de aprendizaje, resuena en mi cabeza y seguirá resonando. Por eso hoy les invito a ser curiosos. Cuestionen, debatan, critiquen las ideas. Sean no solo el pequeño científico al que jugaban en sus casas de pequeños encerrados en su laboratorio. Salgan y sean la voz de la academia en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos. Vuelvanla interesante para que pueda cumplir su objetivo de servir a la comunidad, porque hoy es hora de liberar a la ciencia.